Música Comenzamos un nuevo programa de Salud y Sociedad en Popular Televisión. Hoy desde la consulta del doctor Miguel Año García, alergólogo, que nos recibe aquí en Emilio Pino en su consulta, para instruirnos hoy. Miguel, muchas gracias. Gracias a vosotros, aquí sois bienvenidos siempre, ya lo sabéis. Hoy vamos a hablar, te proponía hablar de dermatitis atópica. ¿Qué es eso? Pues... Atópica me suena a que no sabéis de lo que es. No, 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 atópica tiene su aquel, que está definida la atopia ya desde los 1900 y poco. Ya se empezó a definir el criterio de atopia como aquella predisposición familiar o personal a desarrollar procesos alérgicos a cosas, a detectar cosas como extrañas que no deberían de reconocer. Y la dermatitis atópica es una afección de la piel, inflamatoria, como el propio nombre indica, de derma, dermatitis, inflamación, una itis de la derma, ¿vale? De la piel, que se diagnostica por criterios, que es bastante frecuente entre los niños, que lo más frecuente es que aparezca en niños pequeños, que puede aparecer en un porcentaje bajo en los adultos, alrededor de un 17%, pero casi todos aparecen en niños, que lo normal es que vayan evolucionando a la desaparición espontánea, pero hasta un 30 y pico por ciento de niños que tienen dermatitis atópica en la infancia evolucionan a persistentes durante la edad adulta y sobre todo son aquellos que van desarrollando poco a poco alergias a otras cosas, ¿no? A estos verdaderos atópicos. Casi todos tienen unos antecedentes en la familia de alergia y en principio es una enfermedad que es molesta y fastidiosa y que como afecta a partes externas de la piel, pues normalmente la gente se preocupa por ella, ¿no? Y entonces es un motivo de consulta frecuente. ¿Le da al niño en todo el cuerpo o en una parte? Hay tres fases a la hora de la dermatitis atópica. Está la fase del lactante, donde la distribución... Son tres fases diferenciadas, pues desde los dos meses aproximadamente hasta los dos años, desde los dos años hasta los 10-12 años y luego en adelante, ¿no? La fase del adulto. En la fase del lactante las lesiones se distribuyen sobre todo por la zona de la cara, respetando los surcos nasogenianos, porque toda la parte que está alrededor de la nariz queda respetada, sin embargo queda afectada con zonas más rojizas que le pican, con tendencias exudativas, o sea que en ocasiones sueltan líquido. También en la cara, también normalmente decir que la dermatitis atópica es simétrica, es bilateral. En el lactante no vamos a encontrar una manchita aquí, sino que la vamos a encontrar en los dos lados. En los brazos son, sobre todo en los brazos y en las piernas, en zonas de extensión, en el lactante. En el niño ya nos vamos a encontrar, bueno, luego también en la tripa y demás, en la zona del lactante parcheada, ¿no? En el niño las lesiones como que se van distribuyendo más de forma más localizada y van a afectar sobre todo a las flexuras, ¿vale? Vemos los huecos anticubitales, vemos los huecos popliteos, o sea, detrás de las rodillas, por encima de los brazos. Son lesiones que son, pican mucho, ¿vale? Y que normalmente dejan rastro, porque al picar mucho, pues la gente se rasca mucho, produce mucha herida y mucha cicatriz al mismo tiempo, ¿vale? Y luego está la fase del adulto, en que hay una mezcla un poquito entre el lactante y el niño, afectando prácticamente a todas las localizaciones, ¿vale? Ya digo que para hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías, normalmente, pues es una patología que es muy pruriginosa, que pica mucho, a diferencia, por ejemplo, de la hermetisis seborreica, que no pica nada, que no es descamativa, a diferencia de la psoriasis, que sí es descamativa, quiero decir, se distingue bastante bien, ¿vale? Y si no, pues tenemos pruebas, diagnósticas y demás para poder hacer un estudio. ¿Y por qué a mí sí y al otro no? Es decir, ¿por qué a unos niños le tienen...? No, eso es lo mismo. Tiene que haber, en principio, una predisposición, o sea, depende de varios factores, pero sobre todo depende de la predisposición genética, pues estamos hablando de lo de atópica, no idiopática, que eso sería cuando no sabemos de dónde viene, pero atópica, en principio es una reacción de nuestro organismo contra nuestro propio organismo, ¿no? Es una reacción inflamatoria que muchas veces se ve complicada por alergias a otras cosas, ¿no? Ya sea de contacto, ya sea de... a inhalantes, se sabe que hay dos mecanismos, sabéis, vamos, están definidos en alergia hasta cuatro mecanismos distintos, desde la tipo 1 hasta la tipo 4, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, de alergia, sabiendo que la tipo 4, luego si quieres podemos hablar de ella, es de alergia de contacto, por ejemplo, y que la tipo 1 es una alergia inmediata, la de los estornudos, la de picor de ojos, picor de nariz, cuando vamos a... nos exponemos a algo, a lo que somos... somos alérgicos, y esta tiene un mecanismo que es tipo 1, mediada por IgE, a través... por neumolérgenos y demás, y se ha demostrado que existen pruebas del parche epicutáneas con las que se demuestra alergia de contacto, o sea, que tiene también un mecanismo tipo 4 implicado en todo esto, ¿no? Hay niños que están más predispuestos y niños que menos, y hay niños que lo van a mantener, como digo, a lo largo de la etapa adulta, posteriormente, por el hecho de que son atópicos y que van desarrollando procesos alérgicos a cosas y no han sido controlados previamente, y sin embargo hay la mayor parte de los niños con dermatitis atópica, lo único que tenemos que hacer es controlar esa sintomatología, controlar ese defecto de hidratación del manto ácido de la piel, esa falta de ácido hialurónico, o esa falta, a lo mejor, ahora sí, cuando no sabemos muy bien cuál es la causa que lo desencadena, le damos muchos factores, ¿no? Pero sí que sabemos, pues eso, que hay un componente ahí hereditario, ¿y hay algo que haga que empeore esa situación en los niños? Es decir, yo tengo que cuidar a mi hijo y tiene una dermatitis de tipo, ¿hay algo que lo empeore? Es decir, ¿hay algo que lo mejore? Sí, lo peor de todo es el picor, el prurito que llamamos nosotros, ¿no? El picor, porque el picor te mete en un círculo vicioso en el que el picor te produce rascado, o la sequedad cutánea te produce picor, picor te produce rascado, el rascado te produce herida, la herida te produce sobreinfección, cicatrización retardada, la cicatrización te vuelve a producir picor y vuelves otra vez la urra al prado. Entonces, tú le puedes tener perfectamente controlado al niño o no tenerle controlado. Si le tienes perfectamente controlado, superhidratado, la piel no tiene ni una sola lesión y el niño se descompensa porque cualquier factor exógeno le puede llegar a descompensar. En los niños pequeños puede ser la salida de los dientes, en los niños, en los adolescentes puede ser perfectamente el tener exámenes, por ejemplo, o el tener un proceso catarral y si tú estás en un número 6, de 6 sobre 10, pues de repente tienes un catarro, tienes una infección, tienes un estrés, cualquier tipo de estrés y ¿qué te ocurre? Pues que de 6 bajas a 4 el grado de hidratación, suspendiste. Ahora, si tú lo tienes en 8, en 9, le tienes muy bien, le tienes muy bien hidratado, muy bien controlado y demás, pues se te va a poner un poquito la piel pero no se te va a poner muy mal, muy mal, muy mal. ¿Cuál es la finalidad nuestra? Bueno, pues darle tratamiento, el tratamiento adecuado para que el niño no se tenga que rascar, para que no aparezcan lesiones nuevas, tratar todas las posibles complicaciones que pueda haber. Cosas que le empeoran, pues todas estas que te estoy diciendo, desde el estrés, que puede ser un estrés bueno, como digo yo, o un estrés malo, que te vas de fiesta 3 días y también te produce esto. ¿Y al niño pequeño? Al lactante normalmente suelen ser las sobreinfecciones, las infecciones y la salida dentaria, esos son los casos que más frecuentemente veo yo que se me descompensan, ¿vale? Cuando hay. Luego hay otras, como los argenos alimentarios, pues por ejemplo, que hay que tener en cuenta. Si tú a la hora de hacer el diagnóstico lo estudias y ves una sensibilización, un argeno alimentario puede ser relevante o no relevante. Pero en principio, durante cuatro semanas, retiras el alimento de la dieta para luego volverlo a introducir posteriormente, cuando ya el paciente está bien, para saber si el alérgeno es relevante o no es relevante. Muchas veces hay sensibilizaciones subliminales en estos pacientes que son atópicos y que además tienen una cifra de inmunoglobulina E, que ya hemos comentado en otras ocasiones, que es a través de la cual nosotros nos hacemos alérgicos a cosas, la tienen muy alta, con lo cual pueden aparecer algunas veces cifras de IG específica pequeñitas a determinados alimentos y que eso no signifique nada. Y claro, no le puedes decir de repente, oye, ala, quita la leche de tu dieta y la de por vida, ¿no? Y aparte del picor y el enrojecimiento de la piel, ¿cómo unos padres ven un niño y qué síntomas aparte de eso pueden tener? Pues mira, antes de los dos meses de vida hablamos de lo que se llama dermatitis seborreica, suele parecer un capacete, la costra láctea, ¿vale? A partir de ahí los niños, los padres lo que se suelen decir siempre, es que es de piel delicada, sale alguna rojez, cuando empieza a preocupar es cuando ya le sale por la cara. Hay una serie de cosas que en la clínica le delatan al niño, ¿no? Los que se llaman estigmas atópicos, ¿vale? Hay varios, ¿eh? Pues, por ejemplo, el doble surco palpebral, debajo de la, luego os pasaré unas fotografías para que podamos ver al mismo tiempo que esto, ¿vale? El doble surco palpebral o pliegue de Denny Morgan, por ejemplo. Se ve las ojeras alérgicas en niños que parece que estuvieran cansados todo el día, ¿no? Podemos ver el signo de Gertoge, que es pérdida de la cola de la ceja, se ve caída de esto. La queratosis pilar, el queratocono, hiperkeratosis pilar, pues que se ve en las zonas de extensión, normalmente un granulado de la piel. Como ese, pues hay, hay, es decir, existe el queratocono. Hay una serie de criterios, tanto criterios mayores como criterios menores, que nos sirven para el diagnóstico, y dentro de los criterios menores están la mayor parte de todos estos que te estoy contando. El queratocono, que tiene la pupila más abierta de lo normal, ¿vale? Es un niño que muchas veces la familia ya tiene antecedentes, ¿no? De alergia, ¿no? Eso, sumado al otro, pues... Y entonces, tengo un niño que tiene todas esas cosas raras que me has dicho, ¿eh? Y cuando tiene... No son, de verdad que no son raras, ¿eh? Si luego ves, miras a los niños, un niño alérgico, y le ves con la dermatitis, y te fijas, o sea, si no lo vas buscando, pues dices, bueno, pues es un niño que en un aspecto general... Pero si te fijas, es que los ves todos en cada paciente, o sea, no es... Y entonces decido, bueno, generalmente pasamos por el médico cabecero o por el pediatra, y te lo mandan. ¿Y qué haces para confirmar que realmente, aparte de la clínica que nos has contado, cómo le confirmas que...? Cuando el paciente, cuando el niño no lleva una buena evolución, cuando el pediatra, que normalmente le tiene perfectamente diagnosticado y en principio perfectamente tratado, ve que la respuesta al tratamiento no es la adecuada, o ve, por ejemplo, que tiene episodios residuantes, o sospecha que puede haber otra alergia, una alergia implicada en todo eso, que le pueda llegar a estar produciendo esas crisis, esos ciclos, esas recurrencias de la enfermedad, es cuando normalmente nos lo derivan y llegan. Entonces, en ese momento lo que intentas hacer es regular un poquitito, a ver qué es lo que se nos está escapando dentro del tratamiento, porque son muchas cosas las que hay que hacer al mismo tiempo, hay que tener cuidado de las sobreinfecciones, hay que diagnosticar, hay que mantener correctamente hidratado al paciente, hay que tratar el picor, hay que quitarle el picor, ya sea con antihistamínicos, ya sea con ciclos cortos, incluso de corticoides en algunas ocasiones cuando las exacerbaciones son muy grandes. Hay que... es decir, son muchos los factores. Hay que descartar también que haya un proceso alérgico de fondo. Bueno, pues yo lo que hago en principio es una historia clínica muy completa, orientas en el tratamiento, haces las pruebas alérgicas necesarias, normalmente han venido con un screening previo a través de una analítica, donde te dicen ya si tiene una IgE total elevada o no, y luego hay algún estudio, o sea, hay algún parámetro analítico que lo hacen en la misma consulta, como es el Immunocap Rapid, que lo que te determina es un estudio cualitativo, que no te dice cuánto eres de alérgico, pero sí te dice si eres o no eres, pues a ácaros, a pólenes, a hongos, a epitelios de animales, ¿no? Algunas veces ya te vienen con eso. Cuando no te vienen sin nada, pues te vienen sin nada, pues lo haces. A partir de los tres añitos o así, pues merece la pena hacer las pruebas a neumoalérgenos, a inhalantes, a ácaros, a pólenes, a epitelios, a hongos y animales, gato, perro, caballo, en fin, si el caballo se estuviera implicado. Por debajo de esa edad, normalmente también incluimos, si tenemos sospecha de alimentos, pues huevo, leche, pescado y algún fruto seco. Niños muy pequeños, normalmente vas directamente a la leche, a ver si ahí está implicada o no está implicada, haciendo las pruebas cutáneas. A mayor edad del niño, normalmente te encuentras mayor número de sensibilizaciones, primero por el grado de exposición que ha tenido durante el tiempo, durante un tiempo. Entonces, una vez que tienes un Prick Test hecho y que te encuentras las positividades, eso vas a buscarlo a continuación a sangre, directamente. Hay un peligro, que alguien pretenda solicitar en la analítica todo. Entonces, tú solicitas el trigo, solicitas el gluten, solicitas el pescado, solicitas la clara de huevo, solicitas la caseína y problema, que te sale la clara de huevo, te sale la leche y con una IGE de mil y pico. ¿Qué ocurre? Que ahora qué le dices al paciente, ¿no? Un paciente que está tomando todo el rato, está comiendo eso y hasta ayer estaba perfectamente y nunca le había pasado nada. Hay que hacer paso a paso. No hay que hacer paso a paso. Primero hay que hacer las pruebas cutáneas, determinar si es sensible o no sensible, una historia que sea compatible con eso. O sea, es que desde que le hemos introducido el huevo ha empezado a ponerse mal de esto. Eso ya te orienta. Eso ya te orienta y te guía a decir, bueno, pues esto efectivamente es una sensibilización que hay que hacer y merece la pena hacer una dieta estricta de eliminación para en un futuro que el paciente llegue a tolerar ese alimento. Es importante detectarlo porque si no lo detectas y el paciente sigue consumiendo, aunque sean pequeñas trazas, lo normal es que el paciente llegue a sensibilizarse más todavía en vez de menos, en vez de retirarse de la sensibilización. ¿Y esto en el tratamiento, aparte de la parte alérgica, le tendrás que decir algo para hacer con la piel? Sí, 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 sí. Hombre, el tratamiento de base, ya te digo que es quitar la sintomatología, es disminuir la sequedad cutánea, ¿no? Entonces la base de todo son las hidrataciones, aunque sea lo menos medicamentoso, ¿no? La base de todo son las hidrataciones. Hay que huir, huir de los antihistamínicos tópicos, o sea, esos que se dan, no voy a decir marcas, pero la prometacina que se daba antiguamente y demás, y que todavía hoy por hoy sigue recetándose por ahí en algún sitio, que precisamente hay que evitarlo porque se está administrando para picaduras de mosquito, que es en época de primavera, se está administrando en verano y da fotosensibilizaciones bastante potentes, ¿vale? Entonces, de eso hay que huir. De dar algo habría que dar corticoides tópicos en las lesiones. Sabemos que hay cinco grupos dentro de los corticoides, que no hay que tenerles miedo, en un grupo de potencia bajo, una hidrocortisona para los niños pequeños, va perfectamente, cada 12 horas. No darlo de manera puntual un día y como mejora al día siguiente no le damos, no. Hay que seguirle dando durante cinco o siete días en las pautas. Si hay una crisis grande de dermatitis en el niño, lo que habrá que hacer es aplicar corticoides por vía oral en una pauta corta. Los antihistamínicos de base para disminuir el picor, hay que intentar que sean los antihistamínicos de segunda generación, que no den sueño, sobre todo porque suelen ser niños que necesitan tener su actividad. Y luego ya, para casos mucho más potentes, se han intentado utilizar algunos inmunomoduladores, como puede ser el tacrolimus o el pymecrolimus. Estos llevan ya mucho tiempo en el mercado y a pesar de que hablan de que pueden dar un aumento en el riesgo de sobreinfecciones o que pueden dar un aumento en el número de... Hay algún aviso por ahí de aumento de procesos tumorales, cutáneos y no sé cuánto. La verdad es que simplemente es un aviso. No ha habido casos declarados ni nada de nada. Pero ya digo que se utilizan como segunda línea o no como primera línea de tratamiento para sustituir. Tienen la ventaja con respecto a los corticoides que cuando tienes que hacer un tratamiento crónico pues no te producen una atrofia cutánea, ¿vale? Que sí que te la pueden dar los corticoides si los das mal durante meses y venga y venga y venga. ¿Y en cuanto a alimentos? Porque, bueno, si le has detectado que es alérgico a algún alimento eso se los excluye. Eso es. ¿Pueden comer de todo? Si no, no. Si no, yo normalmente a un niño que no está tomándote picantes, que no se va a poner a comer una... En principio yo no le pongo, no hay que ponerles ninguna dieta. No está indicado ponerles ninguna dieta. Otra cosa distinta es el que va muy mal y que entonces ya atacas por todos lados. Y dices, ¿cuáles son los alimentos que son más histaminoliberadores? La histamina es la sustancia que produce la vasodilatación, la extravasación de líquido, el picor por estimulación de las terminaciones nerviosas. Bueno, pues, ¿cuáles son los que más liberan esa sustancia de forma así, esto? Pues el café, el té, el chocolate, las fresas, todos esos... El marisco, pues todo eso lo sueles retirar. Estamos hablando, pues eso, a lo mejor de personas más mayores, los conservantes, los colorantes, vale, pues sí, pues en un momento determinado. Pero si no, en principio no haría falta hacer una dieta de exclusión de nada. Y hay muchos niños que dicen, es que cuando lo baño se me pone rojo... Se prefiere, mira, lo normal es evitar los baños, sobre todo evitar los baños largos, y se prefiere... Se puede hacer baños, pero con avena coloidal, con los productos preparados, cada maestrillo tiene su librillo, pero normalmente la indicación, la guía, es baños cortos de ser, y preferiblemente en vez de baño, ducha, vale, y ducha corta, vale. Lo de no bañar, no creo yo que sea producente. Caliente, agua caliente, agua fría... Ni agua muy caliente, ni agua muy fría, agua templada, porque todo lo que sean contrastes, te van a producir o una vasodilatación o una vasoconstricción, y eso conlleva al mismo tiempo más liberación de... Esos niños pueden, estoy hablando fundamentalmente de niños, no todavía de adultos, pueden hacer vida normal, ir al colegio... Perfectamente, perfectamente lo que hay que hacer es controlarle esa dermatitis para que no haya una exclusión social, porque los niños, pues bueno, pues son como son, ¿no? Y pueden jugar, y jugar al fútbol... Eso, y hacer ejercicio y de todo. ¿Cuál es el problema? Que si no están bien controlados, pues el propio sudor, la realización del ejercicio físico, les va a condicionar que se les pongan peor las lesiones. Puede ir a la piscina, puede hacer todo, que para eso están los tratamientos, para eso están las cremas específicas que se les pueden dar, los emolientes específicos, las cremas barrera, hay muchos tratamientos. Hombre, lo más fácil es decir, deje al niño en casa y métale en una burbuja. Pero esto es contraproducente a todos los niveles. Cuando hablamos de asma, o cuando hablamos de dermatitis, o cuando hablamos de... ¿Y en caso de que ese niño no fuese tratado? Pues la evolución probablemente... Es un niño que está todo el día rascándose, que está todo el día con picores. ¿Se acostumbra? No, no se acostumbra. ¿Cómo acabas tú si estás todo el día con picores? En una persona adulta, pues acaba de mala uva, no haces lo que... O sea, no te comportas igual que te tendrías que comportar, o sea, el picor... Es una cosa que es muy molesta. Entonces, los niños son más nerviosos, son más activos, no están a lo que tienen que estar, y luego encima, pues tienen el riesgo ese que te digo, ¿no? Estás enfermo, tienes lesiones por aquí y por ahí. ¿Y tratándolos tienen buen pronóstico? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ya digo que con mantenimiento, casi el 70% curan espontáneamente, y con tratamiento adecuado de la alergia, ese otro 30% también, ¿vale? ¿Y se pueden complicar, aparte de las infecciones, con alguna otra cosa? ¿Asma, por ejemplo? Hay pacientes, eso es otro de los criterios de derivación, cuando el paciente, cuando el niño tiene, además de la dermatitis atópica, tiene una rinitis o tiene un asma bronquial, asociado, porque tú sabes que existe el tema de la marcha atópica, la primera parte de la marcha atópica, de ese niño que nace ya con esos antecedentes y con esa predisposición, empieza con dermatitis atópica, luego puede que desarrolle una rinitis y luego un asma bronquial. Más que una complicación es una evolución de todo esto, ¿vale? Dentro de las complicaciones de esto, la más frecuente es una sobreinfección bacteriana, por estafilococo dorado, estafilococo aureus, o bien una sobreinfección herpética, como las imágenes que estáis viendo, ¿vale? Muy bien. Don Miguel, tenemos que hacer una pequeña pausa, porque se nos ha pasado el tiempo volando, y tenemos una pequeña pausa publicitaria y continuamos hablando aquí de dermatitis. Venga, encantado. Así que, paramos. ¡Gracias!